Va a demorar chicos, eh. Ya la diga. Todo se derrumbó. El rey blanco! Contra el rey negro! Nadie pasará! En guardia! En guardia! A ver... Me pasa a mi casar heroico solamente porque en el hechizo de invocar una legendaria me salió que es tu sat. La empecé bien, ah, pero el problema es que me quedé sin carta. Me quedé sin carta. Aquí, las piezas atacan automáticamente al final de tu turno. Traía un poco caro para pasar 84 años. 83 no más. Pero debo aceptar que me gusta mucho este... Este. Es que básicamente es como el ajedrez, o sea, tienes que jugar inteligentemente. Cosa que se me hace difícil. Muchísimas no me jodan, su poder derecho está más roto. Maravilloso! No! Vale, ahí salió bien No, puto caballo Por favor, sé estúpido Fue bastante estúpido Podría pasar y esto va a limpiar a los dos O podría pegarle acá El problema es que... Ok Casi la acabo Lamentablemente la cura no va a ser como quería Pero puede matar al bicho al menos No, ¿qué vas a hacer? ¡Enroque! No uses poder de héroe, por favor Por favor ¡Enroque! Mira, acá la reina va genial Vale, si pierdo esta Esta no la puedo perder O sea Me está yendo súper bien en esto Cuatro Ahí mató a su reina No sé por qué mandé este bicho a la derecha No, podría volverlo a mandar para perder la 1-5 No, pero igual la voy a curar Bueno, ahí mato a su reina Mato esto Y mataremos la 1-2 Acá le limpiamos cancha En teoría Si calculé bien todo A ver Vale, 4-2 Muere este Este queda Me gustaría que esto esté acá Entonces lo que puedo hacer Es Mandar a esto a la izquierda De tal forma que me aseguro de matar a la 2-6 Ahí está, ahí está ¿Ves? Hay que jugarlo Inteligentemente Sí, ya te gané Ya no me puedes ganar Ya no me puedes ganar Ya no me puedes ganar Amigo Bueno Puto, ahora me usa Camorra Conociendo la suerte que tengo en este juego Me asombraría Asumo que fatiga, ¿no? No creo que si no robo cartas Pierdo Te tienes que sacrificar por tu reina Te tienes que sacrificar por tu reina Creo que Fatiguen bien Un saludo a ti Saludos a Argentina Te hago ya, Agustín Sí, ya perdiste amigo Ya está ya Bueno Pensé que me iba a demorar muchísimo más Y listo Terminamos todo Terminamos todo el contenido de la primera semana El prólogo Y la primera sala En heroico Desafíos de clase Y normal Bueno, obviamente Si estás viendo esto en YouTube Muchísimas gracias Por haber visto los videos Voy a estar haciendo todo Los jueves al mediodía Que es a la hora que sale La este en vivo Todo Así que puedes venirse a las transmisiones A verlo Que está chévere Y a los que están viendo La transmisión Pues no se vayan Que voy a seguir streameando Voy a armar decks Con las cartas nuevas A ver que podemos hacer Aunque no hay muchas cartas nuevas Que realmente me agraden Pero hay cartas nuevas Así que Esto está bueno Podríamos tal vez Ya jugar el druida Un druida bestias ¿No? ¿Qué opinan? Hacer un druida bestias Bueno Vale Los que están viendo esto en YouTube Ayuda muchísimo con su manito arriba Y los que están en Twitch Quédense Voy a Voy a traerme Algo de comer Me demoro literalmente Un minuto chicos Porque ya está la comida O sea Solo tengo que subirme el plato Y quédense Que creo que me voy a seguir De largo hoy día Todo el día Literalmente hoy día Voy a streamear Todo el día Así que Ya vengo No se vayan